¿Qué es la función de la mente? ¿Qué es la función de la mente? En todo el ámbito de las universidades y en todo el ámbito de los centros de investigación de todo el mundo prácticamente. Bien, debemos entender lo que es nuestra mente para poder entender cuál es la relación que existe con nuestro cerebro. Nuestra mente tiene dos partes totalmente diferenciadas. Por un lado tenemos a nuestra mente consciente, esa capacidad que tenemos de pensar, esa capacidad que tenemos de plantearnos objetivos, plantearnos metas. Podemos ir al futuro y podemos ir al pasado. Esa mente consciente realmente funciona, radica la capacidad de proceso que tenemos en ella en el cerebro, en los lóbulos prefrontales del cerebro. Precisamente aquí, justo detrás de la frente. Ahí, esa activación cerebral que nosotros tenemos a ese nivel es la que nos proporciona, la que delimita la capacidad que nosotros tenemos a través de nuestra mente consciente. Nuestro subconsciente es algo totalmente distinto. Nuestro subconsciente no funciona o no se activa en el cerebro. Nuestro subconsciente, el procesador, que realmente activa y decide lo que vamos a hacer en cada momento, las respuestas que tenemos a nivel emocional, incluso a nivel físico, en cada instante, está en el corazón. Hay estudios que muestran cómo décimas de segundo antes de las que nosotros podemos tomar cualquier decisión, generamos cualquier respuesta a nivel fisiológico, a nivel emocional, en el corazón se puede medir energéticamente esa respuesta. Antes de que se active dentro del cerebro, ningún tipo de actividad, no haya ninguna parte de nuestro cerebro que realmente se esté activando. Pues bien, en nuestro corazón es donde realmente se decide, nuestro corazón es realmente la clave de nuestro subconsciente. Eso sí, el cerebro tiene que tener una activación determinada para que nuestro subconsciente pueda ejecutar esas respuestas. Si nuestro cerebro no tiene establecidas las conexiones neuronales necesarias para que esas respuestas se puedan llevar a cabo, difícilmente vamos a poder generar esa respuesta automática como consecuencia de la decisión que nuestro corazón esté enviando al cerebro. En el fondo, nuestro cerebro, en el caso del subconsciente, en el caso de esas respuestas emocionales e instintivas que nosotros tenemos, nuestro cerebro lo que está haciendo es exactamente la misma función que genera o que tiene el ordenador del coche. En el automóvil, en el vehículo, nosotros tenemos un ordenador que está recibiendo todas las señales que le enviamos desde las distintas partes del vehículo o incluso de fuera. Si tenemos un sensor de lluvia, por ejemplo, lo que está haciendo es detectar que en el parabrisas se reciben unos determinados impactos. Esos impactos de lluvia lo que están haciendo es enviar una señal al ordenador que lo que hace es activar automáticamente limpia parabrisas para que se limpien. Lo mismo cuando apretamos el telal del freno, cuando apretamos el embrague, cuando hacemos un cambio de marchas o cuando le damos el intermitente. En cualquier caso, nosotros estamos emitiendo esa señal, el ordenador del coche la recibe, interpreta esa señal en función de la programación que tiene y envía la orden a cualquier parte del vehículo para que se ejecute. Pues nosotros es lo mismo, nuestro cerebro tiene que estar programado. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que tener las conexiones neuronales necesarias para que esa señal que le estamos haciendo llegar, esa orden que está recibiendo por parte del subconsciente, pues que realmente la pueda ejecutar. Ese es el rol, ese es el papel que tiene el cerebro en el funcionamiento de nuestro subconsciente. En el momento en el que nosotros tenemos una corazonada, en el momento en el que nosotros tenemos un presentimiento, esa sensación que tenemos en ocasiones de que algo no está bien, es nuestro subconsciente el que nos está enviando esa información. Es el subconsciente el que está generando ese sentimiento, esa sensación que tenemos en base a la coherencia o incoherencia que tenemos con la situación que estamos viviendo. En base a ese nivel de equilibrio que existe entre nuestra programación interior y la vivencia que estamos teniendo. Con lo cual cuando tengas esa corazonada, cuando tengas ese presentimiento, hazle caso, tu subconsciente te está avisando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!